¡Sacude duro! Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar parado Quiero ver, descerco duro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar parado Oi, 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 oi Va a quebrar, cultura vamos dançar, cultura oi, 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 oi Seja amores, nos do mayoría, deba dançar, cultura oi, oi, oi ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guiar a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Ten la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena fe y a mi un lado No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena fe y a mi un lado No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, dame la cabeza y sacude duro